...estraña, ¿no? Dani, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, va a ser investigado y de hecho está siendo rastreado gran parte del sector oriente de la capital para ver qué tipo de procedimiento previo pudo existir que termina entonces cuando un hombre cerca de las 7 de la mañana ingresa al Metro Escuela Militar con una pierna baleada. Las cámaras de seguridad, como tú bien decías, registran este episodio y hacen un seguimiento de dónde se dirigía el hombre. Bueno, a la altura del Metro Los Leones, él es auxiliado personal de Metro y lo que se logra entonces saber es que esta persona tenía varios antecedentes policiales. Hasta el momento no se ha logrado tampoco que la persona dé una declaración y explique por qué había llegado al Metro en esas condiciones. Es parte de lo que se ha negado a entregar, pero yo les comentaba que lo que se está haciendo es rastrear todo el sector oriente para poder ver qué episodio previo pudo existir que termine entonces con un hombre baleado en el sector de su pantorrilla. Vamos a partir revisando las palabras que hubo entonces del día de ayer de los pasajeros del Metro de Santiago. Todos sabemos que la seguridad en el Metro es mala. Es mala, en todos lados, en todas las estaciones de Metro es mala la seguridad. Es que no hay seguridad en el Metro, ese es el problema. Desgraciadamente está todo malo en este país, así que... Pongan vigilante como era hace un tiempo, hace un tiempo acá, bien vigilante, hombre, de las horas ahí. No hay. Terrible, hija, porque si la gente va a trabajar, imagínense, se meten hasta el Metro, ya qué seguridad tenemos ninguna. La delincuencia ya está en persona a todas las comunas y a todos los lugares y poner más recursos a lo mejor es una solución. Claro, ahí escuchábamos también las declaraciones que había de los pasajeros, porque vuelve al tapete la polémica de la seguridad en el tren subterráneo, considerando también que ustedes recordarán que hace un tiempo se anunció que la comisaría que funcionaba en Metro de Santiago va a desaparecer, es decir, se va del lugar y únicamente van a quedar servicios de carabineros, pero externos. Así que el resto de la seguridad va a estar únicamente en manos de los guardias del tren subterráneo. Yo les comentaba que lo que se pudo conocer una vez de lograr la identificación de esta persona es que tenía antecedentes previos por varios delitos en el sector oyente de la capital, pero pese a que se le solicita parte de la información para poder conocer o entender por qué llegaban circunstancias, él se niega a entregarla y hasta el momento no se ha logrado saber por qué llega al Metro Escuela Militar cerca de las 7 de la mañana baleado. Revisemos también lo que comentó el día de ayer Metro de Santiago. Personal de seguridad Metro se percata del ingreso de una persona por Escuela Militar aparentemente con una herida en una de sus piernas. De forma inmediata se activa el procedimiento y el protocolo de seguridad y se realiza el seguimiento a través de las cámaras del Centro de Control Operacional en coordinación con carabineros y de forma paralela se llama a la ambulancia. Posteriormente, jefe de Estación Los Leones junto a paramédicos de la red dan la primera atención para posteriormente entregar a carabineros el procedimiento. Claro, a la altura del Metro Los Leones, ahí en la línea 1, donde se logra socorrer a esta persona, poder entregar también el procedimiento a carabineros. Y les comentaba yo que ahora el trabajo va en la línea investigativa para poder aclarar qué pasa, por qué esta persona llega baleada al Metro Escuela Militar cerca de las 7 de la mañana. Nos vamos a quedar atentos entonces a lo que ocurra con este hecho, así que durante esta jornada hay también novedades. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias, que tengas buen día.